Distintos organismos de derechos humanos han alertado acerca de la situación que están atravesando nicaragüenses parados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Para ello, a continuación vamos a hablar con el abogado Yader Valdivia, miembro del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más, organismo que reside en Costa Rica y de quienes sus participantes o integrantes son en su mayoría nicaragüenses. Entonces, Yader, te saludamos, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de Radio Darío que también creo que nos están viendo por sus redes sociales. Así es, Yader. Esta mañana nosotros vimos un mensaje del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más, una alerta acerca de la situación de muchos nicaragüenses que están varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. ¿Cuál es la información que ustedes manejan acerca de esta situación? Bueno, efectivamente, esta mañana igual nosotros nos levantamos con esta alerta, este llamado de auxilio que hacían nicaragüenses que se encuentran en la frontera con Nicaragua y Costa Rica, donde mencionaban que no se les permitía entrar a su país, al país de origen, que es Nicaragua, pero que aún no recibían respuesta de las autoridades de migración. También de que ya tenían, algunos de ellos, los que provenían de Panamá, ya habían cumplido 24 horas, ellos ya no pueden regresar a Costa Rica, porque Costa Rica lo que les dio a las personas que vienen de Panamá, un acuerdo de paso, nada más. Y las personas costarricenses que están saliendo hacia Nicaragua, ellos tuvieron que renunciar a su condición que tenían, su condición migratoria que ya tenían acá en Costa Rica para poder regresar a Nicaragua. Por lo tanto, en este momento ya para Costa Rica deja de ser, ya deja de tener un compromiso y pasa al compromiso de Nicaragua, pero que Nicaragua aún no le permite el ingreso, aún no sabemos por qué, porque históricamente las fronteras de Nicaragua y Costa Rica han sido flexibles, tampoco se ha creado como un protocolo, aún el Estado de Nicaragua no ha hablado de un protocolo de retorno, por lo que no entendemos por qué se le está violentando el derecho al retorno a los nicaragüenses que se encuentran en estas condiciones. Como te decía, muchos de ellos ya llevan sin comer porque no se les permite ir a ninguno de los dos lugares, están aglomerados porque no hay espacio en ese lugar, ya no tienen agua. Incluso hace como 20 minutos que conversábamos con una de las personas que están ahí, dicen que lograron acceder a una botella con agua, pero es tanta la necesidad que tuvieron que compartirla entre todos ellos, a pesar de la emergencia sanitaria que tenemos. Te repito la pregunta. Te decía que si ustedes han podido realizar una visita de campo a la frontera y han podido constatar cuál es la situación de estos nicaragüenses, si tienen alimentos, tienen agua, tienen dinero para posteriormente movilizarse, ¿dónde están durmiendo? Y una pregunta más. Nosotros en la mañana conocimos que uno de los obstáculos que están poniendo las autoridades nicaragüenses que están pidiendo a cada nicaragüense, que debería de ser así, por cierto, la prueba de COVID-19, ¿esto es cierto o es falso? ¿Ustedes han podido confirmarlo? Sí, efectivamente los ciudadanos han manifestado de que se han acercado a autoridades de inmigración de Nicaragua y que les han dicho que deben de presentar la prueba del COVID, que tiene que salir negativa, ¿verdad? Esto también lo han expresado. No sé qué harían, si un caso sería positivo, si tendrían que negarle la entrada o espero que sea para intervenir también médicamente, pero que sí, muchos de ellos ya cuentan también con esta prueba que de una u otra manera lograron realizarla, porque al parecer en su traslado pensaron en hacerla, pero tomando en cuenta que según la Constitución política y tampoco que se ha llevado una iniciativa a la Asamblea, no se ha puesto como condición una prueba de este tipo o tampoco hay referencia para el ingreso de los nicaragüenses. Sí, una última pregunta. Tenemos un minuto para concluir, Yader. Yo me refería a que si ustedes han podido ir a la zona, han constatado cuál es la situación de los nicaragüenses en cuanto a alimentación, dinero, bebidas. ¿Han podido hacer esto? Se intentó hacer las coordinaciones con el Estado de Costa Rica. Actualmente Costa Rica está en un proceso hasta el 30 de julio, 31 de julio, perdón, de cuarentena. Está prohibida la salida de los municipios, de los cantones. Para coordinar esto, se ha tenido que hacer gestiones que tardan un poco por el procedimiento. Pero aunque nosotros lleguemos al punto, se nos haría imposible. Porque ya están en territorio nicaragüense, están en la mera línea, pero están en un rincón, los tienen aglomerados a todos. Y el nosotros poder cruzar para el lado nicaragüense, tendríamos que igual renunciar a nuestro estatus migratorio que tenemos por acá, Costa Rica. Te agradecemos, Yader, por estos minutos que nos has ofrecido para la audiencia de Radio Darío para conocer un poco sobre la situación que están viviendo los nicaragüenses varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua que intentan retornar al país, pero que aún no logran hacerlo. Te agradecemos. Bueno, gracias.